Y más de 300 pacientes con esclerosis múltiple a nivel nacional ganaron una medida cautelar para que no se les cambie la medicina que deteriora su salud. La acción fue ganada en 2018, pero hasta la fecha, casi un año, los pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín, H. Candequito, no reciben la medicina adecuada. Entre discusiones por el cuadro básico de medicamentos, trámites burocráticos, falta de medicamentos, medicinas caducadas y medidas cautelares que no se cumplen, pasan los días de los pacientes del sistema médico público del país. Vamos a la farmacia del H. Cam y nos dicen que tienen el stock y nos enseñan una caja de la medicina de marca y nos entregan solamente la copia, que es una medicina que nos está haciendo daño en verdad. Se trata de Trajano, Javier y Lucía, que forman parte de un grupo de más de 300 pacientes que ganaron una medida cautelar en agosto de 2018 al Estado para que no se les cambie la medicina, pero hasta ahora la medida no se cumple por parte del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, donde se atienden. Se adquirió el medicamento copia, o genérico, como llamen ellos, que no es genérico, en grandes cantidades y disponiendo internamente, no tenemos el documento, internamente en la farmacia, que solo se entregue el medicamento copia. Los tres tienen esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal. He venido tratando en el HECAM, aquí en Quito, desde hace cinco años, seis años más o menos, yo recibía una medicación que fue suspendida a la entrega el año pasado, suspensión que produjo una falla, le llaman falla terapéutica, que no es sino que la medicación que me entregaron. Javier, por ejemplo, tiene deterioros en su salud, ocasionada por la paralización y cambios de medicina en el tratamiento. Una cuchara te pesa mucho, un tenedor te pesa mucho. Entonces, cosas tan sencillas como comer se nos dificulta, caminar se nos dificulta, hablar se nos dificulta. ¿La falla de medicina? No, por las fallas terapéuticas que causa... El cambio de medicina. Exacto, el cambio de medicina. Consideran que sus derechos como ciudadanos y como pacientes han sido vulnerados. Tenemos un derecho que está consagrado incluso hasta en una sentencia. Ya estaba consagrado en la misma constitución, ya está plasmado en las leyes, incluso recogido en el mandato judicial. Y a pesar de eso, no se cumple. Debido a la urgencia del medicamento, por algunas ocasiones han pensado en la compra del mismo. Sin embargo, el precio es alto, pues el gasto asciende a 24 mil dólares solo para 28 días. Estamos pidiendo que permita al médico tratante, el Carlos Andrés de Marín, que se entregue el medicamento que nosotros realmente necesitamos. Y este último lunes, el gerente general de la Checán, Juan Páez, informó que hay 7 millones de insumos médicos caducados y el desabastecimiento del un 15% de medicamentos. Helen Quiñones, 24 horas. Y precisamente el hospital Carlos Andrés de Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informa a la ciudadanía que el perjuicio por 7 millones de dólares ocasionado a esta casa de salud se refiere a insumos médicos caducados, los mismos que fueron adquiridos por administraciones anteriores. En marzo de 2018, la actual administración del HCAM dio a conocer esta situación a la Contraloría del Estado, con el fin de que, de ser el caso, se determinen las responsabilidades y sanciones respectivas. Asimismo, se ha puesto en conocimiento del organismo de control que existen medicamentos caducados y compras excesivas de los mismos, por lo que se iniciaron los correspondientes exámenes de auditoría. Gracias.